Remigio, cuéntame, ¿cómo va la industria cafetalera aquí en la colonia Cafetales? Está por los suelos, señor presidente. Digo, la producción ha sido muy amplia este año porque gracias al apoyo del gobierno y a todas las becas que nos están apoyando la producción, hemos crecido como una industria cafetalera mexicana que está cada vez a la alza y en competencia con las mejores cafetaleras del mundo. Lo bueno casi no se cuenta, pero está en mi cuenta.